Es positivo que la comunidad universitaria se encuentre para estar hablando de estos temas en particular y que la comunidad en su conjunto se pueda estar informando de temas que generalmente puede algún miembro más reducido de la universidad tomar conocimiento y no la mayoría. Es muy importante, muy importante más por el momento que está viviendo el país en este momento. ¿Esto habla de la preocupación latente? Exactamente, ¿por qué? Porque ha cambiado un modelo de Estado, por consiguiente que, como está diciendo acá la compañera docente del gremio docente, digamos hay un Estado que se está desfinanciando por estar quitando de impuestos a sectores más concentrados de la economía argentina. Por consiguiente va a ser un Estado que no va a poder estar haciendo frente a diferentes demandas que tiene la sociedad. Por consiguiente esto lleva a la posibilidad cierta de conflictividad social. Y nosotros como comunidad universitaria no quedamos exentos al respecto, ¿no? Teniendo en cuenta que ya de las partidas presupuestarias, como dice el Secretario Económico, ya hay un total de 4 millones que la Universidad Nacional de Río Cuarto va a tener que disputarlo para que le den lo que le han quitado oportunamente. Más allá de lo que puede ser la cuestión paritaria, los docentes, según Conado, ya aceptaron esta mañana y los trabajadores no docentes están en eso también en tratativas. La cuestión es un debate de fondo respecto de cuál es el futuro de la universidad. Y fundamentalmente tiene presente, con lo que decía recién una de las autoridades, cuando se va a discutir el presupuesto para el año 2017. Ahí vamos a ver en real si el Gobierno de la Nación tiene sensibilidad con respecto a la demanda que va a tener el sistema universitario en su conjunto. Estamos haciendo hoy las factibilidades, según nos dicen las autoridades, a lo efecto de poder funcionar normalmente y poder tener una proyección de llegar a fin de año. Pero la universidad está también en un contexto social donde hay despedido, donde hay aumentos de tarifas, por consiguiente afecta la calidad de vida de cada uno de nosotros porque nosotros somos miembros de esta sociedad en la cual estamos insertos.